El cilantro o culantro se licúa obviamente con agua. He dejado que se evapore, que se reduzca. Y así las carnes, la carne y el pollo han adquirido el sabor del cilantro. Aquí tengo menos de una taza de arroz. Porque recordar que esto es sopa. Porque no es segundo. Porque no es arrocito blanco graneado, no. Aquí en Perú se le pone zanahoria y guisantes. Yo la verdad es que no tengo zanahoria. A mí no me gusta mucho. Entonces vamos a añadir agua. Y vamos a tapar nuestro aguadito de pollo. ¿Vale? Por un lado, tengo aquí, para ver qué cuchillo que estaba usando. Estoy haciendo la salsa de mis tallarines rojos. Con carne picada, como se dice aquí, o molida en mi país, Perú. Aquí están las presas de pollo. Que también van a soltar su sabor en este caldo. Y es el momento de añadirle oregal. Porque pasta es la que escoja. Puede ser macarrones, que son los turinos. Puede ser espagueti o tallarín. La que elijan, tiene que tener siempre pegada. El orégano con la pasta es la hierba que juega más y le da rico sabor. Vamos a dejar que se reduzca el líquido y se quede más cremosito, más jugosito. Y que el pollo sube su sabor. Obviamente tapado.